Ecuador Estratégico Ministerio Coordinador de los Sectores Estratégicos La decisión histórica del presidente Rafael Correa de llevar el buen vivir y el desarrollo integral a las comunidades de influencia de los proyectos estratégicos hoy se hace realidad gracias a la gestión de Ecuador Estratégico. Son políticas propositivas que han partido nosotros mismos implementadas a través de Ecuador Estratégico con los fondos petroleros, los excedentes petroleros porque la política del gobierno ahora, los recursos petroleros primero para sacar de la pobreza a las comunidades que habitan en esos territorios. Este cambio de época, el que estamos viviendo todos los ecuatorianos exige al gobierno de la revolución ciudadana la creación de la empresa pública Ecuador Estratégico. cuya política pública se enfoca en la distribución equitativa de la riqueza generada por los proyectos estratégicos la inversión global de 427 millones de dólares en 198 proyectos de desarrollo integral en las provincias de Sucumbíos El gobierno nacional, a través de Ecuador Estratégico ha mejorado considerablemente áreas fundamentales como salud, educación, cultura, vialidad, saneamiento ambiental, desarrollo social y vivienda en un sinnúmero de comunidades directamente vinculadas a los proyectos estratégicos Sucumbíos Sucumbíos, una de las provincias amazónicas con mayor riqueza petrolera por muchos años vio insatisfechas las necesidades básicas de sus habitantes debido a la mala planificación de los proyectos estratégicos Ahora, gracias a los excedentes petroleros Ecuador Estratégico invierte en esta comunidad de influencia aproximadamente 35 millones de dólares Construcción de la planta de tratamiento convencional para el mejoramiento del sistema de agua potable para la ciudad del lago agrio Estudios para el diseño definitivo del sistema regional de agua potable para la mancomunidad del río Due Dotación y equipamiento de laboratorios de computación para 13 unidades educativas en toda la provincia de Sucumbíos En la actualidad, 8.289 estudiantes de 5 escuelas del cantón lago agrio cuentan con esta obra de conectividad y equipamiento informático que facilita el aprendizaje de la niñez y juventud de la provincia de Sucumbíos Antiguamente utilizábamos, como en cada curso hay más de 40, 41 estudiantes pues repartíamos las computadoras entre 4, a veces 5 estudiantes por lo general no aprendíamos mucho La diferencia pues ahora es de que cada estudiante tiene su computadora y ahora todos podemos trabajar por igual y nuestros conocimientos se van agrandando más Cantón Putumayo, el Infocentro Puerto El Carmen funciona óptimamente desde el mes de abril El trabajo conjunto entre Ecuador Estratégico y el Gobierno Municipal de Putumayo han logrado beneficiar a cientos de usuarios que acuden al Infocentro de forma gratuita Desde que ha existido esto, vengo a hacer mis consultas, especialmente trabajos que nos mandan porque gracias a esto he podido mejorar en mis notas que no tenía la facilidad en la casa de tener internet especialmente los que somos los estudiantes, nos favorecen bastante eso por las consultas En la provincia de El Oro, Cantón El Guabo, el proyecto Comunidad del Buen Vivir Bajo Alto mejora ya la calidad de vida de 1920 habitantes Quienes ven pronta la culminación de varias obras que tanto los beneficiará Optimización e implementación de establecimientos educativos Mejoramiento integral de barrios con la construcción de aceras, bordillos y asfaltado Dotación de agua potable y alcantarillado Gas natural por tubería para la comunidad Construcción del malecón, muro de escolleras y planta de tratamiento de aguas servidas En cinco meses, Ecuador Estratégico ha transformado radicalmente la comunidad de Bajo Alto En la provincia de Pastaza, la obra de readecuación y asfaltado de 23 kilómetros de la vía El Triunfo Arajuno avanza a ritmo acelerado y logrará conectar a 250 comunidades de la provincia de Pastaza En la provincia del Napo, Ecuador Estratégico está invirtiendo cerca de 24 millones de dólares en el sistema de alcantarillado y pluvial de la ciudad del Tena proyecto enfocado en mejorar el saneamiento ambiental de esta zona de influencia La apertura y lastrado de 16 kilómetros del camino vecinal Huachiacuchico-Santa Rosa de Yanayacu y el empate a la vía de los zorros forma parte de una de las obras de vialidad con mayor avance en la provincia del Napo Cantontena, Parroquia Chontapunta Esta vía unirá a 15 comunidades de la provincia del Napo Mejorando de esta forma la productividad de 60.880 beneficiarios Aquí en la zona nos dedicamos al campo, a la agricultura de sembrar cacao, café y todo, yuca también y el plátano pero es una distancia que no se puede comercializar bien por falta de la vía que era antes Estamos agradecidos y contentos por lo que se ve ya el trabajo El sueño que teníamos ya se hace realidad en esos tiempos En Chone, los habitantes de la zona de influencia del proyecto emblemático Multipropósito Chone contarán con una infraestructura habitacional integral en las comunidades de Tablada de Sánchez, Coñaque y Platanales El buen vivir llegará a estas comunidades manavitas con obras como Construcción de 159 soluciones habitacionales integrales Reasentamientos, construcción de vías de acceso y dotación de sistemas de telecomunicación En Pastaza, la construcción de varias infraestructuras habitacionales integrales beneficiarán a 2.685 habitantes de las comunidades de Tigüino y Bataboro Estas obras son sólo el inicio del camino hacia la verdadera revolución ciudadana son la evidencia del verdadero sentido de justicia y equidad Ecuador Estratégico nace con la finalidad de implementar la política pública para generar un desarrollo integral en los proyectos estratégicos Ecuador Estratégico materializa este principio constitucional, esta política pública y genera desarrollo en estas comunidades de donde proviene esta riqueza Un mensaje a las comunidades, a las autoridades, un agradecimiento también a las autoridades locales a los gobiernos autónomos descentralizados, a las juntas parroquiales, a los gobiernos municipales a los gobiernos provinciales por todo el apoyo que hemos recibido en esta iniciativa Un mensaje de esperanza a la comunidad Vamos a seguir trabajando por y para las comunidades Vamos a llegar con más desarrollo Son 30, 40 años de abandono en el sector hidrocarburífero, en el sector petrolero Vamos a recuperarlos con todo este trabajo y este esfuerzo, este compromiso del señor presidente de las autoridades, de las diferentes carteras de Estado y de Ecuador Estratégico Vamos a llegar con ese desarrollo en cada una de las zonas donde tenemos proyectos estratégicos El buen vivir y el desarrollo integral ahora es de todos los ecuatorianos No hablamos de justicia y equidad La hacemos Aún más desarrollo para tu comunidad Ecuador Estratégico Ministerio Coordinador de los Sectores Estratégicos Gracias por ver el video